Esta jornada es muy importante, son jornadas internacionales, donde los fiscales, toda la justicia, pero no solamente ellos, sino todas las áreas que tienen que ver con el Ejecutivo a nivel de asistencia y de las organizaciones de la sociedad civil que intervienen en la temática de violencia, generan este espacio de debate, de reflexión, de analizar nuevas cuestiones teóricas. Es un avance significativo que esta universidad genere este espacio. Yo soy la coordinadora de la Comisión de Género y Diversidad, que se creó el año pasado y que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria. Ha trabajado esta comisión en un protocolo, protocolos de intervención dentro de la universidad, es decir, frente a situaciones de violencia, en relaciones que tienen que ver con la universidad, es decir, de docentes, con estudiantes, esas relaciones que se dan en el marco de la vida universitaria. Me parece que es importante que desde el Poder Judicial se reúnan para debatir de esta temática porque sabemos que hay muchas dificultades a la hora de garantizarle acceso a justicia a las víctimas de violencia machista, a las mujeres. Se encuentran en un tortuoso camino cada vez que inician denuncias y a veces son revictimizadas y no encuentran la oportuna protección. Las redes sociales hoy son parte de nuestra vida, mucho transita por allí. Creo que en la medida que circule buena información puede servir para informar a las mujeres a dónde denunciar. Hemos visto que hay mucho activismo en las redes también contra las violencias machistas. Creo que es interesante el uso de las redes sociales para visibilizar las violencias, por ejemplo, el acoso callejero, con campañas creativas por parte de jóvenes feministas que han logrado sacar ese tema del closet. Y ahí la pregunta es qué pasa que deben recurrir a las redes sociales o a los medios de comunicación cuando encuentran impunidad en la justicia.